Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Abrimos el avance informativo de hoy hablando sobre la meteorología. Tanto en la tarde-noche de ayer como hoy, a partir del mediodía y hasta las 9 de la noche, Andújar se encuentra en nivel amarillo por tormentas. De todas formas, Antonio Lomas nos contará todos los detalles de estos cambios en el tiempo a media mañana en el enclave de cada viernes en la programación en directo de Radio Andújar. Más noticias. Desde el Partido Socialista de nuestra ciudad han realizado una valoración de lo que ha sido la feria y fiestas en honor a San Eufrasio 2023, de la que han destacado que no ha sido tan positiva como dicen desde el equipo de gobierno, que la feria de día ha dejado mucho que desear, como así decía Manuel Vázquez, que añadía valorar muy positivamente el apoyo al colectivo de caballos y enganches, pero que eso no ha venido este año. Ya con el PSOE también había sido así. De la caseta municipal ecuestre destacaba lo siguiente, lo escuchamos. Y de esas instalaciones, que el equipo de gobierno ha considerado este año hacer, merecieron la caseta municipal ecuestre. Una caseta que habéis visto que es mastodóntica, una caseta que creo, que creo desde nuestro punto de vista, que no ha tenido la ubicación oportuna y necesaria y la ubicación correcta. Pensemos que había al lado la caseta infantil. Pensemos que se le ha quitado, se le ha estado aforo a la caseta municipal. Pensemos que ha sido una caseta que cuando sepamos la inversión definitiva, creemos que estará alrededor de los 40.000 euros. Una caseta que ha tenido realmente repercusión y uso durante dos días de toda la feria. De los conciertos en la rotonda del ferial ha destacado que no es mala idea, pero que sí que ha faltado previsión en cuanto a seguridad, además de que no ha beneficiado a casetas y atracciones de los alrededores. Hablaba también de los fuegos artificiales. Hice que es necesario que la población sepa realmente cuánto han costado. 1.000 euros por minuto de fuegos artificiales. O sea, casi 17.000 euros en fuego. Con la misma duración que en anteriores ediciones. Lo curioso de todo esto es que en Andújar, durante muchísimos años atrás, había una empresa comarcal, en concreto una pirotecnia de por cuna, que era la que se contrataba para esos fuegos artificiales. Y sorprendentemente este año, sin darse ninguna explicación, equipo de gobierno, no soy de una empresa local, comarcal, provincial, ni siquiera autonómica. No hemos ido a una empresa del Bierzo, o sea, de León. En el informativo escucharemos al completo estas declaraciones y más detalles sobre esta valoración de la feria 2023. Hablaremos hoy también con Tomás de Jesús Porras, jefe de comunicación de AFA, la Asociación de Familiares Alzheimer, que nos va a adelantar la programación que tendrán la semana que viene en nuestra ciudad una serie de actividades enmarcadas en el Día Mundial del Alzheimer el próximo jueves, y con las que se pretende continuar con la visibilización y sensibilización de esta enfermedad a todos. Hemos planeado una serie de eventos y de reuniones con la ciudadanía en general para sensibilizar y para hacernos ver también ante ello. Empezaríamos el 18 de septiembre con nuestra primera mesa informativa, que estaríamos de 10 a 13 horas delante de la ermita aquí en la calle Ollerías, como es habitual. En estas mesas informativas, además de información, ponemos materiales que hacen nuestras personas usuarios con la aborterapia, que pueda adquirir la gente para colaborar con nosotros. La semana que viene también retoma su ya clásico programa en esta casa, Radio Andújar, llamado El café del Alzheimer, que cumple su temporada número 20. Un programa muy especial en el que queremos no solo hablar del Día Mundial del Alzheimer, sino también hacer una retrospectiva después de estos 20 años que se dice pronto, que llevamos aquí con vosotros en Radio Andújar, de personas que han pasado, de todo lo que hemos hablado sobre el Alzheimer, y también en el que ya empezaremos con el que hemos elegido como lema de nuestros 20 años en Radio Andújar, que es 20 años escuchándonos, porque volvemos otra vez al tema de la ayuda mutua. Entonces es escuchándonos, porque nuestro programa si se ha basado en algo es que también le damos voz a las personas con Alzheimer, a los cuidadores, a los trabajadores, a todo ese conglomerado de personas que trabaja con nosotros. En otro orden de cosas, hoy nuestra ciudad acoge las Jornadas de Cine y Memoria Histórica, iniciativa que cuenta con la colaboración de la Diputación de Jaén y que incluye la proyección de nueve largometrajes y documentales que desde ayer se exhiben en diferentes municipios de nuestra provincia. Hoy se proyectará la cinta Pico Reja de Remedios Malvarez y Arturo Andújar en la Casa de Cultura a las 8. Con estas jornadas, decían Francisco Reyes, presidente de la Administración, se cumple con el objetivo de acercar a la población a través del cine lo que aconteció en España durante la Guerra Civil y la posguerra. Hablamos de una iniciativa consolidada en el tiempo, como lo demuestra el hecho de que vayamos a celebrar la edición décimo segunda. Y lo que demuestra también la aceptación que tiene esta actividad y el interés que despierta. Tras las proyecciones de estas películas, está previsto que se celebre en coloquio con los propios directores o directoras de las mismas. Por tanto, sin duda, unas jornadas muy interesantes con proyección de cintas de calidad. Eso será hoy, como ya les hemos adelantado, a las 8 de la tarde en Casa de Cultura, esta jornada de cine de memoria histórica. Y tenemos que comentar también que debido a la meteorología hay cambios. En otra de las citas programadas para hoy viernes 15 de septiembre, el gazpacho flamenco cambia su ubicación. Ya no será en el Palacio de los Niños de Don Gómez, sino en el Teatro Principal por esta alerta de lluvias. Y también adelanta su horario de 10 de la noche, ahora será a las 9. En la agenda de hoy también el concejal de promoción, turismo y comercio, Juan Carlos Martínez, presenta las actividades con motivo del Día Internacional de Turismo. Hasta aquí las noticias. Recuerden que en el informativo de 1 de la tarde y 9 de la noche continuamos ampliando toda la información, al igual que en nuestras redes sociales. Gracias, que tengan un feliz día. Hasta luego. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información.